Música 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 Sé que estoy lleno, pero no sé hacia dónde, busco el principio y solo encuentro el final. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy un juguete de la desilusión. Estoy abriendo y siento frío, 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 frío. Termina el sueño, suena el disparo, soy el delirio, soy la confusión. Soy solo un verso que está equivocado, mientras la muerte deja caer el pelo. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy un juguete de la desilusión. Estoy abriendo y siento frío. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen día! No, ya está, no, hay que llegar. ¿Cómo que no queda re? Sí, sí. Eso es decir todos. Bandidos. Todos los que están parados. Todos los que están parados dicen lo mismo. ¡No, no! Queda la subida de la torre. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Segundo año! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vuelve! ¡Poco más tarde! ¡Pero ando antes de que caiga el sol! ¡Tú sabes que me tienes y que no soy un traidor! ¡Siempre te acompañaré! ¡Hasta el año! ¡Ánimo, no ha venido! ¡No me harías muy temprano! ¡Para la revolución! ¡Vale! ¡Sí! ¡Necesito compasión! ¡Tira como estoy! ¡Dime lo que quieras, pero ahora no! ¡Por eso vuelve! ¡Poco más tarde! ¡Es posible que ha venido a la torre! ¡Poco más tarde! ¡Poco más tarde! ¡Poco más tarde! ¡Poco más tarde! Antes de que caiga el sol Una vez salté del tren y en blando yo caí Cuando yo salte del tren tú me vas a seguir Y si soy un gringo loco nadie lo va a ver